Lo cual como que dice, gobierno tiene cultura como un pilar muy fuerte para la dirección que nos va. Nos ha el Blue Destination, que está basada en la naturaleza, la economía y la cultura. Y nos ha también, honestamente, que la cultura, para que haya, estaba en la EU, de este país, leo allá. Me dice, si nos va a que simplemente arriba los presupuestos, de cuánto se han imponido para la cultura, me está en la vergüenza. Pero, me da quiere, cada cosa llega a un punto, a una cruzada. No se llega para la cultura, no se llega a una cruzada ahora aquí. Me nota que, por favor, hay aquí, los tímpicos sean disponibles, hay aquí que nos va a ir a buscar para nos organizar cosas bien, para nos diseñar qué dirección nos va, y para nos comenzar a hacer presupuestos en las demás años. También, con nuestras organizaciones. Son los gobiernos, saludos y organizaciones que están haciendo todo el trabajo, y que, de ninguna parte, te ayuda a tener nuestra cultura en la vida. Nos tenemos atención para nosotros, pero nosotros no podemos hacer nada, sin buscar como organización, iglesia, etc., para nos dar una forma. Por eso, lo cual, como me pide, yo soy, no tú ríen de ti, me pide para otra organización también, vos dan jefe de or, que den el trayecto que nos estábamos ahora aquí, para nos llegar a un master plan, para acudir más tanto posible. Eso está fácil de quedar sin bien, en esa sesión aquí, pero ahora me lesa Facebook, me quiera ser de tres millones de ti. Nosotros, con esa sesión, me quiera llegar a la organización de la Turbín, y que la Turbín es importante y relevante. Me noticen que, papia, me deseamos un sesión muy fructífero, y que nos va a mirar el fruto de la Tierra aquí, y que nos da bien.